Había una vez un planeta llamado Tierra. Tierra era el planeta más hermoso de todo el sistema solar. Tenía siete amigos, Venus, Mercurio, Marte, Júpiter, Neptuno, Saturno y Urano. Su mejor amigo era Marte. Dentro de Tierra vivían gérmenes buenos y malos, pero un día Tierra se sintió muy mal, estaba enferma. Los causantes de esto eran los gérmenes malos. Lo único que hacían era contaminar su sistema, tirar basura a los ríos, deforestar los bosques, quemar los campos, destruir hábitats naturales, entre muchas otras. Tierra tenía demasiada calentura, así que los gérmenes buenos rápidamente se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo y decidieron ayudarla a combatir contra los gérmenes malos. Mediante buenos actos, como recoger la basura, reciclar, cuidar a los hábitats naturales, concientizar a los demás gérmenes que no siguieran a los gérmenes malos, Tierra comenzó a sentirse cada vez mejor. Los gérmenes buenos continuaron con sus buenos actos. Sin embargo, no pararon de cuidarla, ya que los gérmenes malos podrían regresar para atacar. Tierra estaba totalmente saludable y sana de nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!